Estamos trabajando primero un trabajo que se ha llevado algunos meses de estabilización de Barrancas. Lo que hoy vemos acá aterrazado ante la pique con graves riesgos de derrumbe. Por supuesto que falta mucho por hacer todavía, pero especialmente la protección de la chimenea histórica que ha tenido la toma nueva. Y después también trabajo de limpieza para recuperar la vista al río, recuperar la idea de hacer un mirador, que es una de las vistas más lindas de la ciudad de Paraná. Y trabajo de refacciones en toda la toma para lo que va a ser la época del verano y las piletas. ¿Qué significa esta recuperación para toda la ciudad? Bueno, que va a ser un espacio público de calidad para los paranaenses. Vamos a recuperarlo del abandono y que sea un espacio de mucha calidad. Lo público no tiene por qué ser mediocre, tiene que ser de mucha calidad.